Atentos porque vuestras quejas han sido escuchadas Hace cosa de unos meses hicimos este vídeo de aquí Que os enseñaba como os podíais descargar clips O como os podíais descargar cualquier vídeo o directo de Twitch O como podíais descargaros fragmentos de un vídeo o de un directo en Twitch Y si, la verdad es que os ha gustado bastante Puesto que el vídeo ya tiene más de 44.000 visitas Y viene predecido por uno que hicimos hace ya bastante tiempo Que tiene más de 100.000 visitas Vale, es un tema de interés ¿Por qué? Porque Twitch funciona de una manera muy lenta A la hora de descargarte un clip O de una manera muy lenta a la hora de descargarte cualquier vídeo O incluso un fragmento El problema donde viene Que la mayoría de las veces tienes que descargar un directo entero Que ocupa no sé cuántos gigas Para poder descargarte a lo mejor una partida de Valorant por ejemplo Que dura 40 minutos O una partida de otro juego que a lo mejor dura 15 minutos Y tienes que descargarte un directo entero con todo lo que tarda Twitch Vale, este programa por lo visto El creador del programa ya no le está dando soporte Y es muy probable que ya no vuelva a funcionar O por el momento no está funcionando O no funciona correctamente ¿A qué vengo yo? A traeros una alternativa gratuita Y además que no necesitáis instalar absolutamente ningún programa Así que pega el tulo de asiento Porque empezamos Con el vídeo Pero antes seguimos con nuestro sponsor Ounet Ya sabéis que estamos uniendo fuerzas con ellos Para ofreceros la mejor personalización de vuestro canal Para darle un toquecito más especial Así que si estáis pensando en pillaros algún overlight Algunas alertas O algo relacionado con el diseño de tu stream Recuerda visitar Ounet Que siempre te lo dejo en la descripción Porque te van a ofrecer un montón de cosas A un precio divino Eso sí Si quieres ahorrarte unos eurillos Puedes poner también el código Lexis Y ahorrarte un 50% de descuento ¡Ojo! ¿Y qué pasa, Velocetes? Aquí estamos en un nuevo vídeo Mi nombre es Lexis Y sí, eso es lo que vamos a hacer hoy Vamos a hablar sobre una web ¿Vale? Que es brutal Con la que os podéis descargar cualquier clip Cualquier directo de cualquier streamer Incluido el vuestro O un fragmento Es decir, ejemplo 5 minutos del directo de Ibai Vosotros decidís el tramo que os queréis descargar Y os lo descargáis Todo de forma gratuita Y además en la mejor resolución posible O por lo menos la resolución que tiene el stream Como ya os he dicho Esto viene predecido por este vídeo Como os estaba explicando al principio Que os ha gustado mucho O os está gustando mucho Este tipo de contenido Esto que os doy opciones para poder Por ejemplo, descargar clips O opciones para poder descargar vuestros vídeos Y como está teniendo muy buena repercusión Y muchos os estáis quejando en los comentarios Diciéndome, Lexis, esto ya no funciona O no funciona bien Y te tenías que instalar un programa Pues nada Vamos a por la versión gratuita Sin instalar absolutamente nada En tu PC La página se llama Un Twitch Y es la que vamos a utilizar Para poder descargarnos Cualquier directo Sea nuestro o no O cualquier fragmento De un directo Sea nuestro o no Nos iríamos, por ejemplo Al canal de Ibai Imaginemos el último stream Que ha hecho Ibai Que era, creo que hablando con Piqué O alguna cosita de estas ¿Vale? Por ejemplo Esto lo podéis hacer con vuestro stream ¿Vale? Os he puesto el ejemplo este Pues bueno, por ponerlo ¿Vale? Como veis aquí arriba Aparece el enlace ¿Vale? Si no, también lo podéis tener aquí en compartir Le dais a copiar al portapapeles O podéis venir aquí Y copiar el enlace ¿Vale? Una vez que lo tenéis copiado ¿Vale? Lo único que tenéis que ir Es a la página ¿Vale? Un Twitch Que os la dejaré en la descripción Por cierto Suscríbete Activa la campanota Y dale a like Dale a like Que luego se te olvida Luego se te olvida Y una vez que estamos aquí Pegamos el enlace ¿Vale? Lo pegamos Y le damos a submit Vale Una vez que llegamos aquí Como veis ¿Vale? Ha generado el vídeo O ya lo ha reconocido Y aquí podemos ver Qué tipo de calidad queremos Lógicamente vamos a ir a por la calidad Mayor Porque lo que queremos Lógicamente Es conseguir la mayor calidad posible Por si queremos luego Pues crear algo Ya sea nuestro vídeo O el vídeo de otra persona O porque incluso Somos editores O sobre todo Evidentemente para streamers Porque esto es para Twitch ¿Vale? Clicamos aquí ¿Vale? Y esto que veis aquí ¿Vale? Es el tiempo ¿Vale? Digamos que el directo Ahora mismo dura dos horas ¿No? Vale Esto se divide en fragmentos Y lo máximo Que te puedes descargar Es una hora de golpe No te puedes descargar Más de una hora de golpe Es decir Podrías descargarte primero una hora Y luego La otra hora Entonces ¿Qué vamos a hacer? Imaginemos que nosotros Queremos coger un fragmento Ejemplo Sobre algo muy interesante Y termina a lo mejor En el minuto 25 ¿Vale? Es decir Me quiero descargar Como unos 10 minutos De ese directo De ese fragmento Porque me ha parecido Muy interesante Seleccionamos el tramo ¿Vale? Y le damos a descargar Ya está ¿Vale? Tardará nada Muy poquito A lo mejor el vídeo En este caso Que son 10 minutos Ocupará como unos 200 megas O 300 megas Y lo único que tenemos que hacer Es abrirlo con nuestro editor Recordar que el formato Que se descarga es MP4 Así que cualquier editor Lo va a poder leer Además Está el audio y el vídeo Evidentemente Se descargan sincronizados Y ahí Si tú quieres editarlo O quieres subirlo O quieres compartirlo O quieres hacer una recopilación Eso lo puedes hacer Y es muy fácil Es una web online No tienes que descargarte Absolutamente nada Y ya puedes empezar a utilizarlo Desde el primer día Y puedes cortar las secciones Que a ti te gusten Además Recordar que la calidad En la que se descarga Es la máxima calidad Que tenga el stream Es decir La persona que está haciendo el stream La máxima calidad Que tenga en ese momento En su stream Será la calidad Con la que se va a descargar Evidentemente Ese fragmento O ese directo Recordar Que esto es una alternativa Al tweet leecher ¿Vale? Que te tendrías que descargar Etc Etc Con esto lo bueno Es que no te tendrías que descargar Absolutamente nada ¿Vale? Una vez que se ha descargado Como veis Ya se los ha descargado Y aquí tendríamos el vídeo Con el tiempo que hemos seleccionado Que eran prácticamente Unos 10 minutos Como podéis ver aquí Damos al play ¿Vale? Y aquí tendríamos absolutamente todo ¿Vale? Todo el directo Etc ¿Vale? Como podéis ver Bueno Se escucharía para que veáis Claro Tú hablaste El día del cam no ¿No? Sí Ahí di un pequeño discurso Pero con prensa Como podéis ver Está totalmente sincronizado Tanto el audio con el vídeo Y la calidad Es muy muy buena Lo bueno de esto Es que lo podéis utilizar Sin descargar nada Y cualquier Absolutamente Cualquier PC Va a poder Hacer esta descarga O mover esto ¿Vale? Luego ya lo lleváis A vuestro editor de vídeo Y hacéis Lo editáis Lo subís O hacéis Lo que queráis Con ello Vale Otra de las cosas también Que podéis hacer Con esta página Es descargaros Cualquier clip Siempre y cuando No esté en privado Vas a poder descargártelos Lo único que tendrías que hacer Es irte por ejemplo A un clip En este caso Como estábamos con el canal de Ibai Vamos a seleccionar un clip ¿Vale? Aquí tiene muchos clips Vamos a seleccionar este de Canecro Por ejemplo Y clicamos en el enlace Que tenemos aquí arriba O igualmente aquí Donde pone compartir Y copiar al portapapeles ¿Vale? Nos iríamos aquí Y pegaríamos igualmente El enlace Y le damos a subir Va a reconocer Evidentemente El clip Y te lo vas a poder descargar Y ya está En este caso 720 Porque sería la mayor resolución Que en ese momento Estaban haciendo streaming En el canal Y una vez que lo tienes aquí Nos hemos descargado el clip Completo Como podéis ver Y sin ningún problema Y totalmente gratuito Así que chavales Espero que os haya gustado Espero que os ayude mucho Descargaros los directos Ya sean vuestros Ya sea de la gente Con la que estáis trabajando actualmente Porque son streamers Y les editáis los vídeos O porque directamente Os apetece bajaros Vuestro propio contenido Así que chavales Espero que os guste Dejar un like Activar la campanita Os dejo el enlace En la descripción Y también te dejo Algunas cositas interesantes Y algunos vídeos Por cierto Te puedes ver también En alguno de estos vídeos Que estoy seguro Que te va a interesar Seguro Pero escucha Tú míralo Y luego ya Me cuentas en los comentarios Si te ha gustado o no Nos vemos Hasta luego Hasta luego ¡Tacada!